Hay formas más sofisticadas y formas más toscas de desguazar el Estado y quedarse con un cachito para el patrimonio de uno mismo. Uno puede, por ejemplo, de repente hacer una medida que puede presentar como favorable para los intereses de todos los que toman el transporte público y entonces, como hizo hoy Federico Sturzenegger, abrir el código de la tarjeta SUBE para que se pueda pagar el bondi con cualquier otra tarjeta o con cualquier otro sistema de adquirencia. Claro, ahí dirán Nación Servicios, que es la empresa del Banco Nación que administra hoy la tarjeta SUBE como monopolio de pago en los transportes de medio país, cobra el 6,5% de comisión frente a menos del 2% que cobran otras tarjetas por hacer la misma tarea. Y en ese caso habría un costo menor en un servicio que usa un montón de gente y eso podría, en el margen, en un margen muy angostito, pero evitar que se encarezca el boleto de colectivo, de subte y de tren. Y eso parece algo solo pensado en función del interés público hasta que uno se entera de que hay una compañía vinculada a uno de los directores del Banco Nación que puede llegar a proveerle parte de ese servicio al propio Banco Nación. También cuando aparece Marcos Galperín, muy amigo del gobierno, que viene insistiendo para que se pueda usar Mercado Pago en los pagos del boleto. Claro, ya consiguió esto en su momento con un convenio con Telepase cuando gobernaba Mauricio Macri para que se pueda pagar el peaje a través de su aplicación. Bueno, hay otras maneras en las cuales también uno de repente puede hacerse de favores del Estado, como lo consiguió Javier Iguazel. Javier Iguazel, ex ministro de Energía y Minería de Macri y su jefe de gabinete, Lucas Logaldo, acaban de formar una petrolera que ayer se confirmó se queda con un par de los pozos que dejó de explotar YPF para concentrarse en Vaca Muerta en la Patagonia donde se une Santa Cruz con Chubut. Ahí, en el corredor del petróleo convencional que explotó históricamente YPF, van a empezar una serie de compañías más chicas, petroleras más chicas, petroleras boutique le llaman también para hacerlo más elegante, a trabajar sobre esos llamados campos maduros. Bueno, eso a priori parece una operación de eficientización de la petrolera de mayoría estatal, de YPF. Pero en el final de la película termina un ex funcionario macrista haciéndose de pozos que en su momento exploró y desarrolló YPF con la nuestra, porque YPF descubrió esos pozos antes incluso de la privatización ruinosa a manos de Repsol, que votó el menemismo con el apoyo kirchnerista en los 90. Y termina quedándosela diciendo que él sí va a traer la tecnología que YPF no podía usar porque no tenía esa escala y así va a conseguir ganar guita de algo que hasta hace 5 minutos era nuestro. Claro, son formas que veladamente terminan convirtiendo parte del patrimonio público en privado, porque lo del código abierto de la SUBE uno lo podría pensar al revés. Cuando Marcos Galperín les dice a los bancos que le tienen que pagar una comisión para el uso de sus QRs, cuando se hace interoperable el QR hace un par de meses nada más, y empiezan a habilitarse los pagos con Mercado Pago en QRs de otras billeteras. Bueno, él lo que dice es yo desarrollé este sistema, esta plataforma tan eficiente, tan copada, entonces ustedes me tienen que pagar a mí. Y tranquilamente uno podría decir, si el Banco Nación o Nación Servicios desarrolló la plataforma SUBE, ¿por qué no tendría que pagarle Mercado Pago por el uso de esa plataforma? Si vamos a poder pagar ahora el colectivo con alguna de las tarjetas cargadas en la billetera de Mercado Pago. Lo cual está buenísimo, porque en el resto del mundo en general ya se usan cualquier tarjeta o cualquier aplicación de pago electrónico para pagar el transporte. Ahora, en todo caso son formas veladas, sofisticadas, medio enrevesadas y disfrazadas de convertir eso que era de todos nosotros en algo de algún dueño particular. Ahora, hay otras formas más toscas, como la de llevarse literalmente el oro del Banco Central. Y eso es lo que sigue pasando ante la vista de todos y el escándalo de muy pocos. Ayer, pude confirmar, salió otro cargamento de oro del Banco Central con destino a Ezeiza para ser embarcado a Londres. Me dijeron que el vuelo despegaba hoy. Claro, no lo pude confirmar porque llamé a los voceros del Banco Central y me dijeron, de ese tema no vamos a hablar. Llamé a los voceros del Ministerio de Economía y me dijeron, de ese tema tiene que hablar el Banco Central. En el Banco Central insistí y me dijeron, vamos a contestar los pedidos de acceso a la información pública que nos hizo, por ejemplo, el gremio bancario. Pero lo vamos a hacer cuando venza el plazo. Ayer vencía el plazo original del pedido que hizo la bancaria, de 15 días, pero tienen otros 15 días de prórroga según la ley de acceso a la información pública. Cuando confirmen o desmientan el dato, lo que vamos a terminar de saber, lo que vamos a terminar de enterarnos es de que mandan 7.000 lingotes de oro por valor de 1.000 millones de dólares a Londres para apalancar con eso un crédito, un repo, que es un crédito con una prenda, digamos, en este caso lo que se empeña son los lingotes de oro, por entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Los vencimientos de deuda de lo que queda de 2024 superan en mucho, tanto a ese monto como al monto que esperan que entre por el blanqueo de unos 2.000 palos. Pero si no se garpa, si esos 3.000 palos que le darían a Caputo a cambio de cuidarle los lingotes, digamos, en Londres por un tiempo no se garpan, lo que va a pasar es que se van a quedar con los lingotes. Y claro, me podrán decir, ¿para qué queremos tener unos lingotes arrumbados en el Banco Central si pueden dar un interés o generar un apalancamiento de un crédito en otro país? Y bueno, en este momento de pánico financiero, lo que están haciendo los bancos centrales del mundo es comprarse activos lo más seguros posible. Y lo más seguro de todo, siempre en medio de una crisis, es el oro. La verdad, vamos a contramano del mundo en un montón de cosas, pero vamos especialmente a contramano del mundo en esto que Caputo presenta como otro pase de magia, como otro de sus ocus pocus de trader de Wall Street, pero en realidad es poco menos que una bucanereada. Es poco menos que un, a plena luz del día, un despojo de algo que, insisto, hasta ahora nos pertenecía a todos. Hay formas más choreadas de sofisticar y después está que se te lleven el oro en la cara un lunes a las 11 de la mañana a Londres.